Como ya sabréis, no me dio tiempo durante el transcurso del cuatrimestre a poder completar la explicación de todos los capítulos del manual y entonces he decidido, para intentar complementar el material que os he proporcionado, enviaros y grabaros en primer lugar una introducción al tema 12. El tema 12 se llama Trastornos del Lenguaje. Es un tema que está compuesto de un buen número de trastornos y de síntomas relacionados con problemas del lenguaje, la mayoría de ellos adquiridos por lesión cerebral, aunque algunos de los que hablaremos también están relacionados con trastornos evolutivos, trastornos del desarrollo. Y como digo, es un tema compuesto de muchas pequeñas piezas, aunque es verdad también que os va a permitir repasar muchos de los modelos de las teorías y en especial de las propuestas neuroanatómicas, neuropsicológicas de procesamiento del lenguaje. Así que os vais a recordar. Hemos visto prácticamente en todos los temas, hemos visto modelos teóricos que luego veíamos cómo se plasmaban en la búsqueda de las bases cerebrales y también hemos visto en muchas ocasiones trastornos derivados de la lesión diferencial en regiones o circuitos cerebrales. Así que os va a servir de repaso. Es verdad que es un tema que afortunadamente está en el último lugar de los temas que tienen que estudiar, pero que pese a todo os va a requerir un esfuerzo importante para diferenciar, discriminar entre diferentes trastornos. Pero bueno, que no os agobie ver toda la cantidad de nombres, diagnósticos, que recuerda un poco a los trastornos de psicopatología, el diagnóstico diferencial en psicopatología. Que no os preocupe porque si vais avanzando poco a poco y entendiendo cuáles son las áreas cerebrales que están lesionadas y por lo tanto los procesos a las que esas áreas están vinculadas, entenderéis mucho mejor los trastornos y los podréis identificar. También las etiquetas muchas veces ayudan a poder discriminar cuáles son las características de ese trastorno. Bueno, vamos a empezar. Como digo, esto va a ser una introducción, no va a ser una tutoría al uso. Como digo, vais a tener que proporcionar y dedicar un tiempo importante para diferenciar entre los trastornos. Pero yo quiero que tengáis un esquema general de cuáles son las diferentes categorías diagnósticas. Bueno, una cosa importante es que el estudio de las lesiones en las áreas cerebrales que se encargan del procesamiento del lenguaje ha sido tremendamente útil para, en primer lugar, poner a prueba los modelos de procesamiento lingüístico. Son experimentos desagradables de naturaleza que por desgracia ciertas personas sufren, ya sea por un accidente cerebrovascular, ya sea por un accidente de coche, por algún golpe, por infecciones, por trastornos neurodegenerativos, como enfermedad de Alzheimer o como otro tipo de procesos que cursan con demencia, como la enfermedad de parqueso. Y ese tipo de experimentos desagradables de naturaleza, en este caso, está centrado en lo que se llaman genéricamente las afasias. ¿Qué es una afasia? Pues una afasia es un trastorno del lenguaje, en general. Un trastorno del habla, o puede ser un trastorno de la lectura, o un trastorno de la escritura, o un trastorno de la mímica que intenta expresar algo. Es un trastorno de la comunicación. ¿De acuerdo? Luego iremos viendo cómo podemos diferenciar entre trastorno de compresión, trastorno de producción. Bueno, luego iremos la categoría. Lo importante es que con el estudio de pacientes que han sufrido y que sufren ese tipo de trastornos, pues podemos poner a prueba los modelos de procesamiento lingüístico. Podemos estudiar los mecanismos lingüísticos a cámara lenta. Habitualmente lo que suele ocurrir en estos pacientes es que se lentece mucho su proceso, con lo cual es una forma de poder describirlo mejor, de describir los pasos necesarios para poder completarlo. Podemos disociar entre componentes, diferentes componentes y diferentes procesos de los sistemas lingüísticos, áreas que se encargan de funciones diferentes y sus conexiones. Y, por supuesto, también podemos elaborar una mejor comprensión del paciente para intentar desarrollar programas de rehabilitación que estén adecuados a esos trastornos. Así que hay tanto un interés terapéutico de rehabilitación neuropsicológica como un interés también de ciencia básica. Esto es lo que se ha venido a llamar la neuropsicología cognitiva. A unar los conocimientos de la psicología cognitiva, de esos modelos teóricos que hemos visto muchos, modelos más de tipo simbólico, cognitivo, secuencial, modelos más de características interactivas, de redes conexionistas, con los conocimientos de la anatomía y con la incorporación de las técnicas de neuroimagen junto con el estudio de pacientes. El hito crucial en el campo de la neuropsicología cognitiva del lenguaje fue el estudio de Marshall Newcomb en los años 70 que trabajaron con dislexias adquiridas, personas adultas que ya habían aprendido a leer y adquirir y que sufrieron alguna lesión cerebral que afectaba, ya sabéis, básicamente podemos hablar de dos rutas del procesamiento de la lectura, que serían la ruta léxica y la ruta supléxica. Dentro de la ruta léxica podemos hablar de la ruta léxica pura y de la ruta léxico-semántica. Este trabajo fue uno de los primeros en el que detectando síntomas diferentes en pacientes que sufrían dislexias se pudieron disociar, relativamente disociar, ese tipo de diferentes vías de procesamiento de la lectura. Así es como se puso o se contrastó empíricamente el modelo de doble ruta con este trabajo y con otros muchos que han venido después. Ese modelo de doble ruta del que estuvimos hablando la semana pasada en el tema de lectura. Una cosa importante con el estudio de pacientes es que podemos llegar a disociar entre rutas, vías, circuitos diferentes del procesamiento. En cualquier ámbito, en cualquier proceso cognitivo, percepción, por ejemplo, percepción visual, pues sabéis que se ha disociado entre la ruta ventral y la ruta dorsal. Aquí también hablamos de esa ruta ventral y dorsal, cuando hemos hablado del habla y cuando hemos hablado de la lectura. En el caso, disculpadme un momento. Vale. Una importante diferenciación que tenemos que tener clara es entre las disociaciones simples y las disociaciones dobles. En una disociación simple, lo que estamos haciendo es comparar a un paciente que sufre una lesión en un área o circuito cerebral, lo estamos comparando con una persona sana que no tiene ningún problema. De esta forma podemos comparar los trastornos que sufre esa persona, el área donde sufre la lesión y comprobar esa vinculación entre región y área cerebral implicada. El problema es que con la disociación simple siempre nos queda una hipótesis alternativa que no podemos descartar. Y es que es posible que el problema que sufre el paciente no se deba a esa lesión específica en una región concreta, sino que toda lesión genera un problema global, un problema general, inespecífico, que puede generar enlentecimiento, menos activación, menos reclutamiento de recursos. Y que eso sea lo que está provocando ese problema específico porque hay tareas que requieren más activación, que requieren más reclutamiento de recursos, que requieren más esfuerzo. Por eso, lo ideal para encontrar una disociación entre diferentes circuitos, entre diferentes vías, hablamos antes de la vía dorsal, la vía ventral, o hablamos de la vía léxica o la supléxica, es encontrar lo que se llama una disociación doble. Os voy a poner un ejemplo que yo creo que puede ser de utilidad para que entendamos bien esto, la diferencia entre disociación simple y disociación doble, y que creo que puede dejaros claro este tema por si seáis teniendo dudas. Imaginad lo siguiente, yo tengo una televisión de una marca concreta, ¿de acuerdo? Y en el mismo edificio donde yo vivo, pues mi vecina del quinto tiene la misma televisión, exactamente la misma televisión. Y luego tengo al vecino del tercero que tiene otra televisión que es exactamente igual. Imaginad que hemos encontrado una oferta en la que hay un descuento de 3x2, 3 televisiones por el precio de 2. Nos hemos ido a los 3 vecinos y hemos comprado el mismo modelo y al mismo tiempo. Así que vamos a decir que son televisiones que tienen la misma edad, están igualados en esa variable sociodemográfica y viven en el mismo entorno, están sometidos a la misma subida y bajada de tensión, por así decirlo. O sea que estamos comparando 3 cosas que pueden ser similares. Imaginad que de pronto mi televisión sufre una lesión. Un día, pues nada, se me descuelga de la pared o se me cae de la mesa. Cuando la vuelva a encender, con mucho miedo, compruebo que no tiene imagen, pero sí tiene sonido. ¿De acuerdo? Bueno, ahí ya tengo una disociación entre dos procesos, entre imagen y sonido. Yo lo comparo con las televisiones de mi vecino. Lo podría comprobar simplemente con una televisión de control sana, mi vecina del quinto. O sea, pude a la vecina del quinto, ella no tiene ningún problema. Así que lo que puedo descartar es que ese problema que tiene mi televisión se deba a la edad de la televisión. O cualquier otra cosa. La puedo atribuir a la lesión. Puedo abrir la tele y entonces encontrar una vinculación entre lo que parezca estar roto y la imagen. ¿De acuerdo? Pero como decía, esto sería una disociación simple. Estoy comparando a un paciente con una persona sana. El problema es que no puedo descartar esa hipótesis alternativa. Es posible que la lesión o la caída de la tele no haya afectado directamente, específicamente, al módulo que se encarga de generar la imagen en la televisión. Es posible que haya habido un problema en la alimentación general. En la inserción de energía en la televisión. La transmisión de energía en el transformador o un módulo que esté encargado de transmitir la energía. Y como la imagen requiere mayor energía, la imagen requiere mayor tensión eléctrica, por así decirlo. No lo estoy expresando demasiado bien, pero creo que me entendéis. Pues lo que puede ocurrir es que la imagen no se vea y que al sonido sí le llegue la suficiente energía para que pueda verse. No habría un problema específico de la imagen. Habría un problema general, un problema central, un problema diferente, pero que se manifiesta solamente en la imagen porque la imagen tiene unas características especiales. Pero la imagen está intacta en realidad. Eso es lo malo de una disociación simple. Que puede que esté confundiendo un problema general y lo esté identificando con un problema específico. ¿Qué sería lo ideal para poder encontrar una disociación entre el proceso? Pues seguir investigando y cuando encontremos algún paciente que por desgracia haya sufrido una lesión y quiera participar, pues podemos identificar algún tipo de disociación en el sonido que no afecte a la imagen. Imaginaos que pasado un tiempo mi vecina del quinto me dice, ¿sabes que a mí también se me ha caído la televisión al suelo? Digo, si no fastidia. ¿Y qué síntomas tiene cuando la ha vuelto a ascender? Dice, pues me pasa lo contrario que a ti. Yo sí tengo imagen, pero yo no tengo sonido. Ahora sí que podemos abrir ambas televisiones e intentar localizar cuál es el problema concreto que afecta a mi televisión y el problema concreto y diferente que afectará a mi vecina del quinto. Las dos televisiones están igualadas en que se han caído. Las dos podrían tener un trastorno general, pero nos encontramos una disociación doble. Y aquí ahora sí podríamos estar, por lo menos con más seguridad, bastante más seguridad que de una disociación simple, que la parte de la televisión, el mecanismo de televisión que esté fastidiado en mi televisión estará asociado a la imagen y la parte de la televisión que esté fastidiada en mi vecina estará asociada al sonido. Si además seguimos comparando nuestras televisiones con otra televisión sana, en este caso la de 19º, que tiene la misma edad, que tiene las mismas características y vive en el mismo ambiente socioeconómico y físico, pues entonces podremos tener el panorama completo. Un paciente con una lesión en una región que tiene unos síntomas, diferente a otro paciente que tiene una lesión en otra región con otros síntomas y comparándolo con una persona sana que, igualada en variales sociodemográficas, habitualmente edad, nivel sociocultural, años de escolarización... Todo eso conviene igualarlo cuando comparamos pacientes, cuando buscamos controles para nuestros pacientes y lo que nos permite encontrar una mejor caracterización de la relación entre sistemas cerebrales y las funciones principales de las que se ocupan. Bueno, no quiero dejar de decir que nuestro cerebro no tiene una relación biunívoca o, perdón, dicho, unívoca entre una región del cerebro y una tarea. En realidad, lo que se proponen es los sistemas cerebrales, los circuitos cerebrales por los cuales una región del cerebro interviene en muchas diferentes tareas y una tarea en concreta está realizada por diferentes regiones. Así que no vamos a encontrar una especie de relación frenológica, ¿no? Como decía la frenología, teníamos órganos cerebrales dedicados a funciones concretas, ¿no? Es mucho más complejo que eso, como ya sabéis. Bueno, mirad, aquí tenéis el esquema completo de los trastornos que se van a ir presentando, como si fuera una especie de manual de psicopatología, en este caso, un manual de neuropsicología clínica. Y aquí este es un esquema general que os puede ser de ayuda. Vamos a hablar primero de los trastornos del lenguaje oral, del habla. Y hablaremos principalmente de la división que siempre hemos hecho entre trastornos de comprensión y trastornos de producción. En su momento hablábamos de la afasia de Broca, que sería un trastorno de producción, o al menos así se caracterizaba clásicamente. Hoy en día sabemos que no solo conlleva problemas de producción, lleva también problemas de otro tipo de funciones lingüísticas, pero en su momento se habla de las afasias de Broca. Y los trastornos de comprensión, clásicamente se hablaba de las afasias de Bernicke. Veréis que aquí no vamos a hablar de afasia de Broca o de afasia de Bernicke, porque esos son más bien síndromes, que contienen un conjunto de síntomas, contienen un conjunto de trastornos. Aquí vamos a hablar en un nivel un poco más molecular. Vamos a hablar de trastornos. Por eso digo, si decimos una afasia de Broca, tendrá multitud de estos trastornos que vemos aquí. ¿De acuerdo? Porque es un síndrome que engloba diferentes problemas. Aquí estamos en un nivel inferior. Para poder determinar que alguien tiene una afasia de Broca o de Bernicke o una afasia de conducción, tenemos que identificar varios de los trastornos que aquí vamos a ver. Aquí estamos haciendo un poquito una categoría más subordinada de lo que sería afasia de Broca o afasia de Bernicke o afasia de conducción. Pero no va a ser de utilidad para recordar lo que estudiasteis en esos temas, en los primeros temas con las afasias. Bueno, luego hablaremos de los trastornos del lenguaje escrito. Ya sabéis, lo hablábamos la semana pasada, se llaman dislexias. La dislexia suele cursar con disgrafía. No es exactamente lo mismo. Aunque a veces hablamos de problemas de lectoescritura, es verdad que en el caso de las dislexias evolutivas, si un niño tiene problemas en lectura, lo tendrán en escritura. Van asociados los dos. Pero cuando una persona ya ha aprendido a leer, cuando una persona es adulta y ya tiene esa habilidad gracias a la práctica masiva, instruccional, adquirida, sí podemos encontrarnos personas que tienen disgrafía sin tener dislexia o dislexia sin tener disgrafía. Aunque por lo general van unidas, es verdad que se pueden disociar, ya en el caso de las dislexias adquiridas, provocadas por lesión cerebral o por la afección cerebral. Hablaremos luego, bueno, nombraremos a los trastornos semánticos, porque ya los vimos en ese momento en el tema 7, hablaremos un poquito de los trastornos en la oración y los trastornos en el discurso. Como digo, pretende esto ser una introducción, sobre todo para que tengáis un esquema general y que ya podéis ir estudiando con más detenimiento. Como una forma, yo creo, también de repaso. Bueno, vamos a centrarnos ahora en los trastornos del lenguaje oral. Y ahí tenemos esa división, que os decía, entre trastornos de la comprensión y trastornos de la producción. Comprensión oral, producción oral. ¿De acuerdo? Bueno, tenéis cinco diferentes trastornos dentro de la comprensión oral. Bueno, vamos a ir ordenándolas. Por nivel de, casi para decirme, de gravedad. Bueno, en primer lugar tenemos lo que se llama sordera verbal pura o sordera específica para las palabras. Y se llama así porque las dificultades de estos pacientes se limitan a los sonidos del habla. Es decir, no tienen dificultades con otro tipo de sonidos ambientales. El ladrido de un perro, el ruido de un motor, el pillar de un pájaro, los identifican. El problema es que no son capaces de identificar las palabras. No son sordos, pero es como si fueran sordos para las palabras. De hecho, sí son capaces de discriminar si la voz es de hombre o de mujer, si está hablando en castellano o en una lengua extranjera, pero no son capaces de entender lo que dicen. La sordera para la forma de las palabras es curioso porque son pacientes que sí identifican correctamente los fonemas, son capaces de identificar los fonemas, pero no son capaces de unirlos para poder identificar una palabra. Lo curioso es como que su sordera está asociada a la forma global de palabras, no a los sonidos. Les cuesta ensamblar esos sonidos. En el caso de la sordera para el significado de las palabras, son pacientes que son capaces de identificar los fonemas, que son capaces de incluso reconocer las palabras, pero no son capaces de acceder a su significado. Está cortada esa vía que va desde el léxico, ese lexicón, donde tendríamos los logogenes, que diría Morton, y de ahí pasar al acceso a lo que significan esas palabras. Muchos de estos trastornos que vamos a presentar aquí os va a resultar difícil entenderlos porque tendríamos que ser el paciente para entender qué se siente. ¿Cómo es posible que tú puedas hacer una palabra pero no a su significado? Bueno, en muchas ocasiones quizás podamos encontrar nosotros ejemplos mucho menos graves que esto, pero que nos ocurren en la vida cotidiana. Un ejemplo para entender, sordera para el significado de las palabras, pues bueno, son palabras de lenguas extranjeras, del inglés, que sabéis esa palabra que existe en el inglés, que incluso podéis relacionarla con otras, pero no sabéis qué significa. Sería algo parecido. A veces nos ocurre, quizás sordera a nosotros, pero con palabras de otros idiomas. ¿De acuerdo? Muy bien. La agnosia fonológica son pacientes que, en cuanto digan los síntomas, yo creo que vais a poder recuperar de vuestra cabeza lo que vimos la semana pasada con la ruta léxica y la ruta supléxica. Si os digo que el síntoma que tienen estos pacientes es que les cuesta mucho repetir palabras de baja frecuencia y les cuesta repetir palabras, perdón, pseudopalabras, enseguida creo que os va a recordar a la diferencia entre ruta léxica y ruta supléxica. Si no podéis repetir pseudopalabras y no podéis repetir palabras de baja frecuencia, es porque lo que tenéis fastidiado es la vía supléxica. Es la que utilizamos para convertir los grafemas, los símbolos gráficos del lenguaje, en fonemas. Si en cambio sí podemos repetir palabras familiares y muy frecuentes, es porque la ruta léxica está intacta. Esa sigue existiendo. Seguimos teniendo la representación de las palabras. La disfasia profunda es sin lugar a dudas el trastorno más grave de todos los trastornos de la comprensión oral porque tienen problemas serios de comprensión y de repetición de palabras. Incapacidad o tapa a repetir pseudopalabras. Incapacidad o tapa a repetir pseudopalabras. Y eso significa que se ha destruido la vía supléxica. Está claro que se ha destruido, porque si no, sí podrían repetirlo. Y también tienen dañada parcialmente, al menos una de las vías léxicas, la vía léxico-semántica, porque tienen dificultad para repetir palabras abstractas antes que concretas, tienen graves dificultades para repetir palabras funcionales y tienen más dificultad para repetir palabras compuestas que simples. Así que tienen esa dificultad, a mayor dificultad semántica, mayor problema para que puedan trabajar con esas palabras. Con respecto a los trastornos de producción, veis que los tres primeros son anomias. ¿Qué es una anomia? Una anomia es la dificultad para recuperar una palabra. Es algo similar a lo que nos ocurre a las personas sanas cuando sufrimos un efecto punta de la lengua. Ahora veremos que en concreto esto se puede relacionar con la anomia pura. Cuando sufres un efecto punta de la lengua, no puedes acceder al nombre de una palabra. Eres capaz de acceder a algunas cosas, pero no al nombre de la palabra. Esto es un mejor ejemplo, mejor analogía para la anomia pura que para las demás. La anomia pura es exactamente eso. Dificultad para recuperar el nombre de los conceptos de una forma exagerada que vamos allá de esa anécdota del efecto punta de la lengua. ¿De acuerdo? Así que continuamente están intentando utilizar circunloquios y perífrasis para acceder a la palabra que no consiguen recordar. La anomia semántica sería personas que no solo tienen problemas para acceder a las palabras, sino también al significado de las palabras. Son incapaces de activar en muchas ocasiones los conceptos. Así que tienen problemas de comprensión. Claro, si les falta la comprensión, que es el aspecto quizás nuclear del acceso al entendimiento del lenguaje, pues claro, tienen discurso pobre, vacío de contenido, es que no pueden activar los conceptos. Sobre todo para conceptos poco familiares. Los que están muy aprendidos, pues digamos que son menos vulnerables a este trastorno. Eso es lo que diferenciaría la anomia semántica de ese fenómeno de punta de la lengua que sufrimos nosotros. Nosotros sí somos capaces de entender el significado, de acceder al significado, incluso algunos elementos fonológicos, pero no somos capaces de acceder a la palabra. La anomia pura se parece más al efecto punta de la lengua. En la anomia fonológica son pacientes que tienen problemas en el acceso al procesamiento fonológico y por eso cuando recuperan una palabra son capaces de entender su significado, son capaces de acceder a ella, pero los fonemas no son todos correctos. Hay errores de omisión, de sustitución, intercambios, adición. En vez de decir armario pueden decir armanio, en vez de decir calabozo pueden decir cabalozo. En vez de decir croqueta puede decir concreta, pero creo que ya está admitida por la RAE. Bueno, el caso es que generan nuevas palabras que se parecen mucho a las palabras originales porque su problema está en el ensamblaje de los aspectos fonológicos. Yo creo que aquí los apellidos que lleva la anomia puede identificar muy bien cuál es su característica para poder diferenciarla y poder responder correctamente en un examen a ese diagnóstico diferencial. La anomia pura se parece mucho al efecto punto de la lengua. La anomia semántica es que no hace ni al concepto ni al significado y es una cosa muy grave, claro. Y la anomia fonológica es que cambian fonemas, los sustituyen por otros, hay un problema de ensamblaje. Por último, la apraxia del habla. Bueno, este concepto de apraxia, que lo vais a ver, es posible que hayáis visto en más asignaturas. La apraxia es un trastorno neuropsicológico relacionado con la expresión motora, relacionado con lo motórico. ¿De acuerdo? Pero se dice apraxia, no se dice parálisis, porque no hay ningún problema en la musculatura que realice una tarea. El problema está en el director de orquesta de esa musculatura. El problema está en la programación, en la planificación, en la secuenciación. Y esto lo vais a entender enseguida porque hemos hablado en varias ocasiones que el área de broca, que ya sabéis que está en el lóbulo frontal izquierdo, tercera circunvolución del lóbulo frontal izquierdo, decíamos que está relacionada con el habla, con los aspectos motóricos del habla, sobre todo, pero porque es donde se planifica, donde se programa un movimiento y luego se le comunica lo que tienen que hacer, como un director de orquesta va de manera armónica dando el paso a un instrumento o a otro, o dándole el protagonismo a un instrumento o a otro. Así que la apraxia del habla está relacionada con eso. Son problemas del habla relacionados con la expresión motórica, no porque los músculos estén afectados, no porque haya un problema estructural periférico, sino porque hay un problema central en el que los programas que envían orden a los músculos y que le dan orden y concierto están afectados. Eso sería una apraxia del habla. Bueno, pasamos ahora a hablar de los trastornos del lenguaje escrito. Esto os va a sonar más, quizás va a ser más sencillo para que podáis estudiarlo, porque tenéis muy reciente el tema 11, donde hablábamos de la lectura, donde presentamos el modelo de doble ruta, con esas dos grandes rutas, que una de ellas tiene dos subrutas, la ruta léxica con sus dos rutas, la ruta subléxica, y esto os va a ser, yo creo, más sencillo de entender. En primer lugar, vamos a diferenciar entre dislexias y disgrafías, porque, como ya os decía antes, podemos hablar de dislexias evolutivas o del desarrollo, problemas cuando el niño está aprendiendo a leer y a escribir, y también podemos hablar de dislexias adquiridas, personas que ya han aprendido a leer pero que sufren una lesión, y que, como ya hemos visto antes, ha sido muy importante, este segundo tipo de desea adquirida, ha sido muy importante para someter a prueba empírica los modelos de lectura. Dislexia y disgrafía suelen ir unidos en problemas evolutivos, pueden ir disociados en dislexias o disgrafías adquiridas. Bueno, vamos a explicar las dislexias periféricas y las centrales, y yo creo que no será necesario que hablemos de las disgrafías periféricas centrales, porque van a ser muy similares, solo que en el orden inverso. Damos cuenta que leer algo supone ver la forma visual de la palabra, acceder a su significado, acceder a su fonología, en cambio en la escritura ocurre loco para finalmente, como ya sabéis, generarte una idea en la cabeza, ese implante mental del que tantas veces os he hablado, en la escritura pues el proceso es el inverso, se genera esa idea en tu cabeza, ese implante mental que quieres tú transmitirle a otra persona, y entonces lo que hace es acceder a su significado, acceder a su fonología, y convertirlo a lo grafema que dibujar, que dibujaremos, digo, que escribiremos, bueno, sí, es como dibujar, escribir es como dibujar, lo que pasa es que de una manera muy precisa y de una forma muy reglada, ¿vale? Entonces, entendiendo las dislexias periféricas y centrales, vais a entender muy bien las disgrafías periféricas y centrales, porque sería un poco como lo complementario, ¿vale? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, tenemos dislexias periféricas. ¿Por qué se llaman periféricas? Pues porque no afectan a procesos nucleares del lenguaje. Son dislexias que están más relacionadas con aspectos o con prerequisitos necesarios para poder leer. Está relacionado más bien con aspectos perceptivos o aspectos de percepción lingüística muy básico. En cambio, las dislexias centrales ya están afectando a esas rutas que sabemos que son específicas del procedimiento lingüístico. Lo voy a entender enseguida. Por ejemplo, la dislexia periférica por negligencia, pues os va a recordar a ese trastorno, también neuropsicológico, de la heminegligencia unilateral, que era un trastorno atencional, con lo cual los pacientes tenían dificultades, o lo que tenían era una negligencia para atender a un hemicampo visual. Habitualmente las lesiones más graves se producen en el inferior derecho, pues son personas que tienen dificultades con el campo visual izquierdo. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Serían personas que no pueden leer bien, cometen errores de lectura, porque tienen alguna negligencia en alguno de los semicampos visuales. ¿De acuerdo? La dislexia atencional está relacionada con la incapacidad de los pacientes para atender a las letras, a todas las letras. Son capaces de identificar algunas letras, pero no todas las letras que forman la palabra, con lo cual tienen una lectura fragmentaria y complicada. La dislexia visual son personas que tienen problemas, sobre todo de carácter visual, que muchas veces irá acompañado de problemas en otro tipo de estímulos que no sean el lenguaje. Tendrán problemas también para identificar caras, tendrán problemas, ya sabéis que también podemos hablar de disociaciones de tipo agnóxico, la prosopagnosia, esa ceguera para reconocer caras. Pues muchas veces esas personas también tienen problemas que se pueden expresar en la lectura, que requiere, como bien sabéis, una discriminación muy fina entre expresiones gráficas, simbolográficos que son muy similares. La diferencia entre una N y una M en realidad es mínima, o entre una letra E y una letra A, pues es pequeña, la diferencia es pequeña, ¿no? Y en ciertas mayúsculas, pues la P y la R se parecen mucho, la B y la R se parecen mucho. Bueno, dentro de esta categoría de dislesias periféricas nos encontraríamos la que es la dislesia periférica más conocida, se llama Alexia pura o lectura letra a letra. Es curioso porque estos pacientes son capaces de identificar bien las letras, no tienen problemas para identificarlos, pero les cuesta unirlas para generar una palabra. Y se llama también lectura letra a letra porque para poder leer necesitan ir leyendo en voz alta o en voz baja cada uno de los fonemas que forman parte de las letras, que forman, mejor dicho, las letras, no, los grafemas, que forman parte de la palabra para luego ensamblarlos. Como que tienen que ir uniendo los puntitos de ese pasatiempo en el que te dice que unan los puntos para poder ver lo que está ocurriendo. Lo van repitiendo en voz alta, su lectura, por tanto, como veis, es muy lenta y trabajosa, especialmente con palabras que son largas, porque tienen que ir uniendo. No son capaces del poder de lo por completo. Esto de alexia o dislexia creo que también lo podéis entender. El prefijo A indica ausencia de algo. Entonces, alexia es que no lo puedes leer. Y dis significa un trastorno, una dificultad, un déficit, pero no completo. Es algo parecido en otros campos cuando se utilizan esos prefijos. Entonces estaba intentando recordar algún otro ejemplo. Anoxia es falta de oxígeno, pero luego hipoxia es que hay poco oxígeno. Bueno, sería algo parecido. O una... Cuando dices, tengo... ¿Cómo se dice esto? Cuando tienes... Estoy afónico, es que no tienes voz. Y estoy disfónico, es que tienes poca voz. Algo puedes, ¿no? Muchas veces decimos, estoy afónico. Si lo hice, estoy afónico es que no estás afónico, es que estás disfónico. Afónico es que no puedes decir nada. No pudieras hablar porque tienes la garganta fatal o sea, ¿no? Eso sería afonía. Y disfonía porque no hablas con normalidad. ¿Vale? Bueno, las dislesias centrales son las más interesantes. Porque aquí ya hay problemas que afectan al reconocimiento de palabras. Esto ya es lo más interesante. No hay un trastorno perceptivo que afecte a otro tipo de estímulo. No hay problemas con otro tipo de estímulos visuales. Es un problema centrado exclusivamente en el lenguaje. Además, si son niños los que están sufriendo estos problemas, habitualmente su inteligencia es completamente normal. Es un problema centrado en el lenguaje. En el caso del trastorno evolutivo es un problema muy común y de gravedad e interés social importante de las dislexias. ¿De acuerdo? Ya os digo desde el principio que esto de las dislexias no tiene nada que ver con esa relación que alguna vez se ha dicho entre el campo visual derecho, el campo visual izquierdo, ser zurdo, ser diestro. No tiene nada que ver con eso. No es que vean las letras al revés. El problema de las dislexias es un problema de conciencia fonológica. En el caso de las dislexias evolutivas, como explicaba la semana pasada. Un problema de disociar un sonido de su diferente expresión ortográfica. Bueno, vamos a verlas con cierto detenimiento. Las dislexias fonológicas son pacientes que tienen dificultad para leer palabras desconocidas y pseudopalabras. No presentan problemas con palabras familiares, con palabras de uso frecuente. Pero cuanto menos familiar es una palabra, más dificultad tiene. ¿Qué ruta de las que conocéis es la que estará afectada? Pues ya lo podéis imaginar. Si no son capaces de leer pseudopalabras, pero sí palabras familiares, lo que tienen fastidiado es la ruta o la vía supléxica. La que convierte grafemas en fonemas. En cambio, las palabras cuya representación tienen ellos ya en su léxico, sí las puedes leer. Porque ahí no hay que convertir para entonces leer. Ahí directamente puedes acceder al sonido global. ¿De acuerdo? Muy bien. La dislexia superficial tendría los siguientes síntomas. Son personas que tienen dificultad para leer palabras irregulares. No tienen problemas con palabras de ortografía regular. No tienen problemas con las pseudopalabras. Pero no pueden leer palabras que no cumplen las reglas normales. Ya vimos que el castellano tiene una ortografía muy transparente. Así que en castellano es difícil encontrar personas que manifiesten este trastorno. Pueden pasarnos desapercibidos. Porque aunque tengan fastidiada la vía léxica, que es aquí la que está fastidiada, como ya podíais interpretar. Si su problema está con palabras irregulares, porque la única forma de poder pronunciar correctamente palabras irregulares es tener su sonido por completo. No lo podemos deducir de aplicación de la regla de creación infónoma, porque no se cumple. Esas reglas no se cumplen con lo que es irregular, obviamente. En castellano, ¿cómo podemos identificar a estos pacientes? Pues con palabras de uso habitual que provengan de otros idiomas que sean irregulares. Pues con palabras como Facebook, o palabras como Twitter, o palabras como Peugeot, que su escritura no cumple las lenguas ortográficas y de conversión grafónoma del castellano. Entonces, si las han aprendido en algún momento, como tienen rota esa vía, pues no pueden acceder correctamente a ellas. Pacientes que hablen lengua inglesa o francesa, pues ahí es fácil identificar porque hay muchas palabras irregulares. Esas palabras no las podrían leer, solamente las regulares, y entonces podemos identificarlas de esa manera. Nos queda por último la iglesia profunda, es la más compleja, el nombre aquí ayuda, el apellido de la iglesia, es la más grave de las tres formas, porque tienen incapacidad para leerse o dos palabras, eso quiere decir que tienen facilidad la ruta sublésica, ya la podéis ver, y cometen muchos errores semánticos, muchos errores semánticos. Y esos errores semánticos consisten muchas veces en sustituir la palabra que tienen que leer, por otra que no tiene ninguna relación visual, pero sí semántica. O sea, cambian las palabras, pero no por otra que se parezcan en el sonido. No es que en vez de leer armario, lean armanio. No, no, es que en vez de leer cuerpo, a lo mejor leen vida, que no se parece nada en su expresión gráfica. Tiene letras diferentes y tiene, por lo tanto, una forma visual diferente. En vez de leer monte, leen valle. Es curioso, ¿no? Pero así ocurre. Esto es muy informativo del tipo de iglesia que tienen. Por lo que podemos deducir y por lo que se ha investigado también con imagen cerebral, son personas que tienen totalmente dañada la vía sublésica, eso ya lo sabíamos, y tienen también parcialmente dañada la vía léxico-semántica, que es esa vía en la que la palabra por completo activa el significado. Si tienes dañada esa parte, lo que puede ocurrir es que al ver la palabra se activa otro concepto que se ha aparecido, pero que no es el mismo. En vez de monte, valle. En vez de cuerpo, vida. En vez de mano, pie. ¿De acuerdo? Y esa es la forma en que se expresa. Como ya os decía, las disgrafías tienen una clasificación que es paralela a las dislexias, porque es el mismo proceso, pero hecho de al revés, por así decirlo. Así que yo creo que no es necesario el que lo tengamos que explicar. También tenéis digrafías periféricas, también tenéis digrafías centrales que afectan a las rutas que hemos visto. Muy bien. A continuación, en el manual habla de los trastornos semánticos. Tampoco vamos a hacer alusión a ellos, porque ya los vimos en el, creo que era el capítulo 7 de procesamiento semántico. Recordáis que hablábamos de aquellas lesiones que provocaban disociaciones categoriales. Entre el dominio de los seres vivos y de los seres no vivos, pacientes que tenían lesiones en católicas concretas, veíamos los de instrumentos musicales, partes del cuerpo, todo aquello que estuvimos viendo y que, bueno, también fue útil para poder entender la forma en que se representa el significado en nuestro cerebro, en nuestra corteza. Paso a los trastornos en la oración. Hasta ahora lo que hemos visto, todos han sido trastornos de tipo léxico, es decir, dificultad para comprender o dificultad para producir o dificultad para leer o escribir palabras. Pero es que hay pacientes que no tienen problemas graves, al menos graves, en las palabras, sino que tienen problemas para entender la siguiente unidad de la jerarquía lingüística, para entender las frases y las oraciones. Y luego veremos que los trastornos en el discurso es para entender ya un conjunto de frases con un hilo común. Bueno, los trastornos en la oración suelen estar asociadas a lesiones en el área de broca o en zonas próximas. Porque una fascia de broca tendría también problemas en la oración como parte de ese síndrome, que os digo que incluye varios tipos de trastornos que a su vez incluyen síntomas. El término genético para personas que tienen problemas y trastornos en la oración es personas que sufren agramatismo. Es decir, no son capaces de controlar, de conocer, de utilizar las reglas del lenguaje, la regla sintáctica, la forma en que se unen las palabras de formas autorizadas por una lengua para formar frases que tengan significado que otra persona pueda descodificar. Así que nos encontramos con ese problema de agramatismo. Y esto se puede manifestar en el ámbito de la comprensión o en el ámbito de la producción. Así que podemos encontrar disociaciones en el ámbito entre comprensión y producción de oraciones. Bueno, yo, como hemos hablado en varios temas sobre a fascias de broca, frases de Bernicke, creo que podéis entender bien cuáles son estos problemas relacionados con el discurso. En el libro tenéis algunos ejemplos que creo que van a ayudaros mucho. Con respecto a los trastornos en el discurso, están sobre todo centrados, bueno, ya sabéis que el discurso es un conjunto de frases que comparte un hilo común. Es un microtexto en la forma en que habitualmente se ha estudiado en el laboratorio. Y vimos ya, cuando hablamos de la comprensión y la producción del discurso, y la producción del discurso hablamos ya de lo importante que era el hemisferio derecho. Casi todas las funciones lingüísticas que estén por debajo de la jerarquía, de ese nivel global de discurso, el hemisferio izquierdo es el más importante. Pero para comprender el discurso, para entender los componentes pragmáticos, los componentes connotativos, emocionales, los prosódicos también, el hemisferio cerebral derecho es muy importante. Entonces, personas que tengan lesiones en la corteza temporal, en la corteza temporofrontal, parietotemporal, todo en torno al temporal, occipitotemporal, parietotemporal, temporofrontal, el temporal ahí es como el núcleo de gravedad, y luego también tiene extensión y recibe conexiones de otras zonas de la corteza, pues todos los que tengan problemas, como digo, en el hemisferio derecho, pues tendrán también dificultades en la comprensión. Dificultades que se van a expresar en captar el tema principal del discurso, de la conversación, sacarle la molla a cualquier texto. Dificultades que se van a expresar en la realización de inferencias. Siempre tenemos que ir más allá de la información que nos da un texto, siempre nos damos cuenta muchas veces de la cantidad de información que nosotros añadimos, que construimos. Entonces, el hemisferio derecho tiene mucha importancia en esa inserción mental de información que no está explícita ahí. También tendrán dificultad para poder entender estados emocionales, para hacer ese ejercicio de empatía que veíamos, en el que online éramos capaces de entender qué sentimientos podía sentir un personaje al realizar cierta acción sobre otro personaje o con otro personaje. Van a tener dificultades en los aspectos prosódicos del lenguaje, que son los aspectos de entonación. Personas con lesiones en las regiones cerebrales del lóbulo temporal y adyacente en el hemisferio derecho, pues habitualmente tienen un lenguaje monótono. Hablan como si fueran un robot. Hablan como esos procesadores del lenguaje que hay en los autobuses o en el metro, que son loquiendo, creo que es uno de ellos, que es lo que hacen o hablan como si fueran un navegador. De estos que gire a la derecha, pues hablan de esa manera tan monótona, tan monocorde, como a veces decimos. Van a tener dificultades también para comprender el lenguaje connotativo, los dobles sentidos, los chistes, las frases hechas, el humor. Claro, continuamente estamos utilizando el lenguaje metafórico, ¿no? Están, por ejemplo, comiendo con gente y dicen, suelta ya la gallina. Está diciendo que suelte el dinero, ¿no? O suelta la pasta. Alguien de manera rígida podría entender que sueltes el paquete de espaguetis, ¿no? Si la pasta, pues bueno, es que ya es una metáfora eso en realidad, ¿no? O esto vale 40 pavos. No te vas a imaginar que son 40 aves, ¿no? Pues ya ves que se refiere a 40 euros o 40 dólares, lo que sea. Bueno, ese tipo de ejemplos. Bueno, esto como yo creo que también lo vimos en su momento, cuando hablábamos de la comprensión del discurso. Bueno, el libro luego continúa hablando de las alteraciones del lenguaje que ocurren en procesos demenciales, en enfermedades neurodegenerativas, en trastornos neurocognitivos, como ahora se llama. En primer lugar habla de la enfermedad de Alzheimer. Alzheimer, ya sabéis que la enfermedad de Alzheimer puede generar demencia tipo Alzheimer, ¿no? Y aunque es verdad que la demencia tipo Alzheimer, los trastornos de memoria son los más evidentes, son los que primero se manifiestan, en especial memoria de trabajo, memoria a corto plazo, también el lenguaje se ve afectado desde muy temprano, quizás no de manera tan florida, ocurre de manera más sutil, pero también ocurre. Y lo que con una buena evaluación podemos testar en pacientes de Alzheimer, como digo, casi desde el mismo inicio, son problemas de comprensión, problemas también anómicos, es muy común los problemas anómicos, sufren anomia, tienen mucha dificultad para acceder al nombre de los conceptos. Y esto se puede estudiar muy bien con tareas de naming o de denominación de dibujos. Y ya sabéis que hay baterías, como la de Snograd y Van der Bar, que en este caso eran dibujos, u otras baterías, en nuestro equipo de investigación hemos desarrollado también una batería, en este caso con fotografías en color de alta calidad, la batería de Moreno, Martínez y Montoro, con 360 fotografías, y son fotografías de dominio de los seres vivos o de los seres no vivos, con diferentes categorías, prendas de vestir, edificios, bueno, yo creo que ya lo conté, pues presenta ese tipo de estímulos y muchas veces los pacientes de Alzheimer, comparado con personas sanas, tienen mucha dificultad para acceder al nombre de los conceptos y muchas veces incluso lo que hacen es acudir a otras palabras o a palabras de la categoría superordinada, en vez de decirte qué tipo de flor en la que se le presenta, pues dicen flor, en vez de decir qué tipo de animal, pues dicen un bicho, un animal, en vez de decir perro o en vez de decir gato. Muy bien. Otro trastorno neurocognitivo donde hay problemas de lenguaje es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, su núcleo principal problemático son los trastornos de tipo motor. Tienen problemas con la motricidad fina, tienen problemas de control motor, tienen problemas de temblores, en casos ya más graves, pero también tienen otro tipo de alteraciones neurocognitivas. Por ejemplo, las funciones ejecutivas están muy afectadas. La capacidad de planificación, toma de decisiones, de atender a algo y inhibir otras cosas, de coordinar la atención y lidiar con diferentes cosas de mismo tiempo, está muy afectado en pacientes de Parkinson. Y esto hace que haya problemas en la comprensión de oraciones, en la comprensión de metáforas y en la capacidad para realizar inferencias. También tienen algunos otros problemas de tipo léxico-semántico. Es verdad que muchos autores han dicho que esos problemas de lenguaje son un subproducto de los problemas en las funciones ejecutivas. No es que tengan un problema concreto en el lenguaje, es que tienen problemas en las funciones ejecutivas. Y como el lenguaje requiere una planificación para poder realizar una adecuada comprensión y atender correctamente a un mensaje ignorando a otro, alcanzar un hilo que te permita acceder al núcleo del mensaje sin dejarte llevar por las últimas frases que quizás no están relacionadas con el hilo concreto. Bueno, pues hay algunos autores que han considerado que eso está provocado por los problemas de carácter ejecutivo. Otros autores, en cambio, consideran que no. Parece que hay evidencia suficiente para pensar que hay un problema específico del lenguaje. Y por último, en el libro habla de la demencia frontotemporal. Son tipos de demencia, este tipo de demencia es menos conocida que la enfermedad de Alzheimer o que la de Parkinson, pero es una importante causa de demencia, de hecho es la segunda causa de demencia más común antes de los 65 años. Se le llama frontotemporal porque afecta principalmente a dos regiones cerebrales, o al lóbulo frontal o al lóbulo temporal. Y hay dos variantes, hay una variante en la que especialmente está afectado, y por ahí comienza la atrofia, en el lóbulo frontal, o habría problemas más de tipo conductual, motórico, y luego otra que estaría más relacionada con un avance hacia lo temporal. Bueno, ahí en el manual tenéis una buena descripción de cómo serían esos dos tipos diferentes. Una sería un tipo de demencia frontotemporal conductual, y otra sería un tipo de afasia primaria progresiva, que, bueno, como podréis ver, una se parece más a la afasia de Broca, y otra podríamos decir que se parecería más a la de Bernicke. Bueno, ahí tenéis una descripción que creo que está bastante bien, que no voy a tener dificultad. Y por último, en el manual dedica un apartado, la verdad es que bastante largo, yo creo que bastante largo. No os asustéis, porque aunque es largo, de nuevo, y quizás con más todavía, con más razón que antes, cuando hablamos de los trastornos, es un resumen de muchas tareas que ya hemos visto durante el desarrollo de la asignatura, en la que el caso lo veíamos como una forma de investigar el procesamiento normal, aquí se utiliza con un interés diagnóstico, para intentar delimitar cuáles son los problemas concretos que tiene un paciente, y descartar otros problemas que no estén relacionados con lo que está manifestando el paciente. Quiero decir que para una correcta evaluación en la clínica neuropsicológica de cualquier aspecto, y el lenguaje es otra función cognitiva superior, es muy importante descartar explicaciones que pudieran justificar el trastorno que tiene el paciente para delimitar claramente cuál es su problema. Porque claro, si alguien no puede leer una palabra, hay muchas diferentes causas de que no pueda leerlo. Puede que su problema sea muy periférico, es que tiene problemas para identificar visualmente estímulos que requieran una agudeza tan clara como diferenciar entre letras, que son estímulos pequeños que están muy juntos entre sí. Pero puede que su problema no sea ese, puede que su problema sea acceder a los fonemas, o puede que tampoco sea ese, o sea que podemos ir descartando hasta que al final encontramos el núcleo. Es casi más importante descartar hipótesis alternativas de diagnóstico que encontrar una que pueda explicarlo. Hay que hacer un diagnóstico diferencial y que discrimine bien, porque hemos visto que muchas diferentes expresiones patológicas, ya sean orales, o ya sean de comprensión, o ya sean de escritura, pueden estar provocadas por lesión en muchos diferentes circuitos. Pero siempre encontraremos alguna tarea que podamos utilizar como forma de discriminar una o varias. Y aquí las tenéis descritas en un conjunto completo, yo creo que bastante completo de las tareas que se utilizan para la evaluación de los procesos psicológicos, en las diferentes categorías que han formado parte incluso de la división de la asignatura. Comprensión oral, producción oral, lectura, escritura, porque hemos visto que está disociado, significado, semántica, y ya aspectos de tipo oracional o de tipo discurso. ¿De acuerdo? Y que, como digo, muchas de esas tareas, pues lo podéis ver. Podéis ver que se parecen mucho a los experimentos que inicialmente pretendían encontrar un conocimiento teórico de cómo funciona el sistema lingüístico normal, y que ahora se pueden utilizar para indagar, descartar e identificar cuáles son los aspectos concretos. Bueno, yo, como digo, no pretendía nada más que haceros una introducción y daros un esquema general, y también aprovechar para desearos mucha suerte en los exámenes que empezáis la semana que viene. Especialmente mucha suerte para la asignatura de psicología del lenguaje. Confío que estas tutorías os hayan sido de ayuda. Confío que, aunque es cierto, como ya os anunciaba al inicio de la tutoría, a pesar de que esta asignatura es densa, y que a veces puede parecer complicada, espero que también os haya parecido entretenida, incluso puede que apasionante. A mí me parece que es una asignatura muy interesante, me parece que es una asignatura realmente muy completa, con contenido muy actualizado, y yo creo que con un manual que creo que aúna muy bien y de manera armoniosa información de carácter experimental, con ejemplos de la vida cotidiana, y también incluye tanto aspectos de psicología experimental como de neurociencia. Así que yo creo que es un libro muy actualizado, que, bueno, confío que lo mantengáis en vuestra biblioteca como un libro que podéis consultar en el futuro, y que os haya permitido disfrutar de esta disciplina de la ciencia básica, o de la neurociencia cognitiva básica, que quizás es uno de los campos de mayor desarrollo de la actualidad en cualquier ámbito científico. Bueno, pues, mucha suerte para los exámenes, y que la fuerza os acompañe. Bueno, seguro que nos veremos en algún otro foro real o virtual, físico o virtual, de los que forman parte de esta universidad. Un saludo, y como os digo, que la fuerza os acompañe.